Por consecuencia de tu locura, ahora hazte responsable. Mis locuras siempre te gustaron, ahora no te quejes, madura. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes, doctora. Gabriela, descríbeme quién es Ivana, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Yo vengo a demandar a Ivana, ella es mi pareja hace aproximadamente 7 u 8 meses y yo la estoy demandando por 20 mil dólares por daños psicológicos, materiales. Aparte de eso, yo quiero que ella corra con todos los gastos que me ha ocasionado médicos y aparte de eso, yo necesito que ella se haga responsable de la criatura que yo tengo en mi vientre, que me la hizo ella. O sea, ella me preñó, ella me embarazó. Pero llamo a los periódicos. Yo le voy a explicar, claro. Tendré que llamar a los periódicos. No, 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 yo le voy a explicar. O sea, no se ha dado nunca la historia de que una mujer embarace a otra. Yo le voy a explicar, mire. Aquí tengo la evidencia de que estoy embarazada, tengo cuatro meses. Aquí está la evidencia de que estás embarazada. Aquí está la evidencia, sí. Cuatro meses de embarazo. Yo le voy a contar la historia rapidito para que usted más o menos entienda. Ok. Este, nosotras nos conocimos, empezamos a tener una relación y nos hicimos pareja. Y bueno, como toda pareja tiene sus momentos íntimos y usamos jugueticos y cosas para nuestra intimidad. Ok. ¿Y qué te gustaban? Todo normal. Perfecto. Ese no es el punto y déjame hablar. Entonces, resulta, un día ella llega con una cajita, con un juguetico nuevo, a enamorarme mi vida. Vamos a utilizar esto. Esto es una maravilla. Esto es lo mejor que ha existido. Esto es muy natural. Lo vas a sentir como te gusta. Y lo mejor de todo es que es tan natural que el aparato eyacula. Resulta que al aparato se le pone un líquido, que supuestamente es un lubricante, supuestamente. Pero resulta que la señora agarró y en vez de ponerle un lubricante, le puso semen que ella compró. ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo? Sí, perfectamente te entiendo, pero todas estas acciones sin hablar, porque usualmente la gente que hace esto... No, 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 pero ella nunca me lo consultó. Nunca me lo consultó. Eso lo hablamos muchas veces. Usted quería tener hijos. Yo quería tener hijos en un futuro, no contigo. Claro que quiero tener hijos en algún futuro de mi vida, pero no con ella. Todas las parejas hablan, todas las parejas hablan de futuro, de familia, pero no, nunca cuadramos, vamos a tener un hijo. Yo ni siquiera me imaginé que ella iba a ser capaz de hacerme esto. A todas estas yo me siento mal, porque a todas estas yo estoy menstruando, y empiezo a sentir malestares, que si mareitos, que si molestias. Nunca me imaginé que estaba embarazada, porque tengo mucho tiempo que no estoy con un hombre. Jamás se me pasó por la cabeza. ¿Quién dice que estaba en el tablo? Ah, pero tú has sido bisexual antes, o sea, tú has estado con hombres antes. Sí, pero desde que la conozco a ella, estoy con ella, no he estado con más nadie. Voy al médico a hacerme unas pruebas de exámenes, y el médico me dice, tú no tienes enferma, tú no tienes nada. Estás embarazada. Estás embarazada. Y yo le digo, ¿cómo que estoy embarazada? Pues yo una amiguita. O sea, ¿cómo me lo voy a imaginar? Le digo, doctor, por favor, de verdad, hágame otra vez el examen, porque yo no puedo estar embarazada, yo no mantengo relaciones con hombres, yo soy lesbiana. Empiezo a atar caos, y yo digo, bueno, esta mujer me llegó un día con un aparatico, que botaba un líquido, me empiezo a investigar en internet sobre este aparato. ¿Que es un consolador de esos que...? No es un consolador normal, es un consolador que usan parejas del mismo sexo, en este caso mujeres, para procrear familia, y ahí empiezo yo a atar caos. Pero a todas estas, yo todavía tenía el miedo en mí, porque la quería ella, de cómo le iba a explicar yo a ella, a mi pareja que yo estaba embarazada. ¿Por algo tenías miedo? ¿Por algo tenías miedo? Ella me iba a decir, tú me estás traicionando. Claro. Evidentemente. ¿Y qué pasó cuando le informaste? Ay, no, doctora, ella es feliz. Ella me dijo, yo te voy a apoyar, no te va a faltar nada, yo te voy a apoyar económicamente, sentimentalmente. No te acusó, no te acusó de ser... Jamás me acusó, estaba demasiado feliz, cosa que a mí también me parece extraña, porque si ella es mi pareja, y ella me quiere, y ella sabe, o sea, ella dice, si estás embarazada me montaste cacho. Claro. Dos más dos son cuatro. Sin duda. Y yo estoy segura de que yo no estuve con otro hombre. Veo su felicidad, veo mis exámenes. Y que no te reclama, y que no te reclama nada. No, evidentemente. Y veo las pruebas que tengo de lo que estoy investigando, y dije, bueno, nada. Dos más dos son cuatro. Esta mujer me engañó, me traicionó, y me siento violada. Ok. Me siento traicionada, y yo no quiero tener el hijo, porque es que mis planes no estaban. Yo no puedo abortar, porque ya yo tengo cuatro meses, y eso me perjudica mi salud. Y no quieres esa criatura. Y no es legal tampoco, ya él pone el tiempo que tengo. Pero tampoco quiero el hijo. ¿Me entiendes? Entonces, lo puedes dar en adopción, o ella se puede... Yo quiero que ella se haga cargo de... La relación de ustedes ya no está intacta. No, evidentemente no. Ok. Y que no sabe ni quién es el padre. No, porque el exémen lo compró ella, me imagino, no sé de dónde lo sacó. Ok, perfecto. Bueno, Ivana, ¿cómo respondes? Bueno, doctora, yo vengo primero que todo a limpiar mi nombre, porque esta mujer no me baja de loca, sexual y violadora. Entre los otros dos, habíamos hablado de que queríamos ser madres, pero en ningún momento se hizo lo que ella me está acusando. Segundo, cuando ella me contó la historia de que estaba embarazada, obviamente yo entré en shock, o sea, lo normal. Pero después me relajé y dije, bueno, no, cállate. No, eres una locata mental, de verdad. Me relajé y dije, bueno, yo a ella la quiero, ella me quiere, formemos un hogar. Démosle un hogar a ese bebé que viene en camino. Y se aleja, baby. No, me alejo, ¿por qué me alejo? Ivana, entonces tú trajiste el juguetito y lo trajiste ya cargadito. No, es que yo no cargué nada. Bueno, pero el juguetito y ya culó. Y se ponía su correita y salía del baño con su bombita. El juguetito es uno de esos que yacula. Pero que yaculaba lubricante. Oye, ¿le se hace semen o no a ese juguetito? No. ¿Compraste eso? Nunca, doctora. ¿Cómo es mejor? ¿Algún amigo te lo dio? Nadie, nadie. ¿Estás segura? Estoy segurísima. Positiva. Es una loca. ¿Quién tiene testigos en el caso? Sí lo hiciste. ¿Quién tiene testigos? Yo tengo una testigo. Hacemos un corto receso y regresamos con más de este caso. Gabriela demanda a su expareja Ivana por la suma de 20 mil dólares por daños, perjuicios, daños psicológicos y por algo mucho mayor, señores. Esta está embarazada y alega que esta la embarazó sin su consentimiento y autorización. Ella niega rotundamente que ella compró semen, lo introdujo en el juguetito y inseminó a esta. Doctora, yo me he alejado de ella porque esta mujer, cuando yo decidí apoyarla, ella se enloqueció. Y en vez de afrontar las cosas, como dijimos, ella lo que quiso empezó fue acosarme, a tratarme mal, a mandarme mensajes. Yo me enloquecería también si estoy en una relación lérdica y salgo en estado. Claro que sí. Déjame decirte que me estaría dando vuelta la cabeza así como el exorcista. Pasemos al testigo de la demandada porque, hombre, si es algo que no se habló, que no se planeó, que uno de pronto... ¿Qué es esto? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? Claudia. Claudia. ¿Estás aquí apoyando a la demandada? A Ivana, sí. Ok. ¿Qué has venido a decir? Yo trabajo con Ivana. Ivana es mi manager. Ah, ella es tu jefa. Sí, ella es mi jefa. Mira, acá la compañerita Graviela está presentando muchos problemas en el trabajo, la acosa, la hace escándalo, le dice que ese hijo que trae es de ella, que se tiene que hacer y la está perjudicando en el trabajo. Y ella hasta incluso ha cambiado de número de teléfono porque es constantemente. Tiene que hacerse cargo. Y a mí me parece tan raro que de testigo haya traído a una empleada. No es una amiga, no es un familiar, no es alguien desinteresado. Doctora. Porque, no, ¿verdad? Porque tú estás en una posición un poco difícil, ella es tu jefa, te dice, ven a testificar y tú te ves entre la espada y la madre. No, pero ella es pareja, porque ella es lesbiana también. Ah, es que lo has observado. Lo he observado. He estado presente cuando ella ha ido al trabajo. Ok, perfecto. Doctora, yo no vivo acá, yo no vivo acá en Miami, yo vivo en Tampa. Ah, o sea que la relación de ustedes era hasta de larga distancia. No, pero yo he viajado. Tú venías con tu juguetito de Tampa. Sí. Lo que pasa, doctora, la oficina principal de mi trabajo queda aquí y yo vengo muy seguido acá en Miami. Bien. El problema es que ella... Hasta a mí me llevaste para Tampa. Dilo todo como es. Pues sí, conociste toda mi vida en Tampa. Producción tiene un testigo en este caso. Vamos a pasar al testigo de producción. Y dime tú. ¿Quién es esta mujer? ¿Cómo que es esta mujer? Yo soy la esposa de ella. ¿La qué? No, no, espera. ¿Ana? ¿Ana? ¿Mentirosa? ¿Ana? ¿Mentirosa? ¿Eres una loca? Párate acá, tranquilo. ¿Cómo es acá? Para yo entender. Váyate. A ver. Mira, doctora. ¿Tú quién eres? Posa de ella. Yo soy la esposa legal, tengo pruebas. Y es muy seguro que ella esté embarazada de la misma manera que ella me embarazó a mí. ¿Cómo te embarazo? Le voy a dar las pruebas. A ver. Eso fue lo que ella usó conmigo. Eso. Nosotros decidimos tener un bebé, compramos el esperma y usamos este aparato. Eres una enferma. Este es el aparato famoso que tiene como si fuera una jeringa. Ahí se introduce el semen. Aquí se introduce el semen en esta aguja. Exacto. El problema es que nosotros teníamos tres muestras de semen de la misma persona. Ok. Una la usamos para cuando quede embarazada de mi bebé. ¿Y tienes un bebé? Sí, sí. Un nene de dos años. Qué locura. Tiene hasta otro. Y ahora solamente hay una muestra. O sea, falta una muestra en el congelador. Habíamos hablado de tener otro bebé, de agrandar la familia en algún momento. ¿Y qué pasó? Y el embarazo que yo tuve fue de alto riesgo y decidimos hacer un esto. ¿Y ella estaría buscando tener otro hijo con otra para...? ¿Entonces luego llevártelo a ti? No. O sea, que el hijo que esté esperando hoy te puede ser hermano de tu criatura. No. Que lo sea. No. Y si lo fuera, ¿tú estarías dispuesta a considerarlo? Pero cuando estamos... ¿Como parte de tu familia? Me engañaste. Sí, sí, sí. Sí, pero no con mi esposa. Porque hay una infidelidad de su parte, ¿no? Muchas mentiras. Muchas mentiras. Mira, ¿y tú habrás lavado esto antes de utilizarlo con otra persona? Ya, me pudiste esperar a tu enfermedad. ¿Tú estás viendo lo enferma que eres? Ana, por favor. O sea, has usado separación. Pero tú lo que te crees es que tú eres un macho semental o algo, ¿no? No te me acerques, no te me acerques. Un toro semental de eso. No, por favor, no. Dile a la doctora Maldonado que pase. Oye, ¿tú compraste otro o usaste el mismo que usas con tu esposa? Yo no utilicé eso con esta mujer. Pero si tú me dijiste, Auri, que tú no eres que el director ponga tu testimonio y me digas cuántas veces lo usaste. Porque tú misma me dijiste, lo usamos más de una vez, doctora. Ah, sí, pero es otro, doctora. ¿Es otro? ¿Es otro? ¿Dónde está el otro? En la casa. ¿Usaste el esperma de tu otro hijo? No, yo no he utilizado ningún esperma de nadie. No, y falta, falta en la nevera. ¿Dónde está? No, ahí tiene que estar. No, no está, ¿dónde está? Ahí tiene que estar. Yo sé que ahí está. Esto es una loca. No, no está ahí. No, sí tiene que estar ahí. Esto es una loca con complejo de macho semental. Aquí no hay duda alguna es que esto es lo que estamos mirando acá. Ok. ¿Es posible esto, doctor? Sí, por supuesto. Si el semen se guardó de la manera que está explicando la dama aquí y estaba en buenas condiciones, lo único que tenían que hacer era sacarlo de la nevera, que esté en temperatura ambiente, ponerle una jeringuilla y simplemente en el momento de ovulación como cualquier otra mujer. Una mujer se puede embarazar de esa forma. Y el semen dura viable congelado muchísimo tiempo. Han habido nacimientos de un semen congelado después de 28 años. ¡Guau! No han habido estudios después de 28 años, pero se está comenzando a asumir de que en realidad se puede mantener congelado indeterminadamente. O sea, que realmente el vehículo no es importante para embarazar a alguien. Claro está. Cuando se hace la oficina del médico, el semen pasa por un procedimiento de limpiarlo. Se le quita todo el líquido seminal como tal y nada más se inyecta el esperma concentrado. Y normalmente se inyecta o intracervical en la cervix de la mujer, que es la entrada del útero, o dentro del útero, lo que aumenta la probabilidad de caer embarazada. En el método que ellas están utilizando, está disminuido, porque en el líquido seminal pues hay radicales, empiezan a oxidar el semen, pero si la mujer es fértil y el esperma tiene suficiente concentración, no hay ningún problema. Perfecto. Doctora, usted no ha visto la posibilidad de que esta mujer es bisexual, está con hombres y mujeres. Pero deja de mentir, deja de mentir. Por favor, no es mentira, asume tu rapidez y tu herramienta de vida. Ok, miren lo que vamos a hacer en este caso. Claro que existe la posibilidad, tú has sido bisexual, yo no las conozco a ustedes. Ella presenta una duda que puede ser razonable, pero esto no es un juicio criminal. Aquí ella no tiene que hablar más allá de una duda razonable. Es la preponderancia de la evidencia. Doctora. Dígame, doctora. ¿Se podría comprobar con una prueba de ADN del niño de la dama? Eso es lo que iba a ser yo, doctora. Brillante. Por ahí me iba. Yo quiero comprobar que esa criatura que tú traes tiene el ADN del hijo de ella. De nuestro hijo. Ok, si yo compruebo que es esa, no significa que ella no lo hizo, porque ella puede haber conseguido semen de otra persona y no utilizar, pero como da la coincidencia que ella está testificando que falta una de las pruebas de semen que ella tenía congelada, la probabilidad es de que eso que tú llevas, esa criatura que tú llevas, es hermano o hermana de la de ella. Si se puede comprobar eso con un examen de ADN, yo te voy a conceder la demanda en su totalidad, los 20 mil dólares. La criatura tú la puedes dar en adopción o entregársela a ella, ella está dispuesta a considerarlo, porque sería el hermanito de su criatura. Si la prueba da negativa, entonces tenemos un grave problema porque tú la estás acusando y me te hubieras que traer prueba de que ese semen fue algo que ella consiguió. Pero yo estoy segura que es así. Vamos a hacer la prueba de ADN si comprobamos positivamente que está relacionado al hijo de ella. ¿Fuiste tú la que lo pariste? Sí. Es tu hijo. ¿Ok? No, esto lo voy ahora a confiscar y queda aquí de evidencia. ¿Este fue el que usó ella? Bueno, no sabemos. ¿Dónde está el que tú usaste con ella? Está en la casa en Tampa. ¿En tu casa de Tampa? Sí. ¿Hay otro allá en la casa? Sí. Es este nada más. Este queda confiscado. No sabía ni siquiera que la llevabas a ella a la casa que nosotros teníamos en Tampa. Decisión del caso. Prueba de ADN positiva con la de él. Demanda concedida 20 mil dólares en 20 días. He dicho, caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!